Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este espacio de información actualizada desde la Sala de Redacción de la Prensa Gráfica. Les presento las noticias más importantes de este lunes, inicio de semana. Bienvenidos. Desde el 2019, el director de Centros Penales, Osiris Luna, ha ocupado las instalaciones del Hospital de Zacatecoluca en el Departamento de La Paz para reunirse con reos, miembros de la estructura criminal MS-13. Fuentes internas del lugar confirmaron a la prensa gráfica el ingreso de al menos cinco pandilleros en varias ocasiones. Los reos, sin embargo, no presentaban síntomas de alguna enfermedad grave que obligara a trasladarlos desde el penal de máxima seguridad de Zacatecoluca. Osiris Luna, junto con otras personas generalmente encapuchadas, han sido vistos visitando el ala del hospital donde estos reos pasan varios días ingresados sin tener algún padecimiento que lo amerite y además recibiendo privilegios. El uso de la criptomoneda Bitcoin no tiene expectativas favorables entre la población salvadoreña. Así lo refleja una consulta hecha por el Instituto de Opinión Pública de la UCA, en la que alrededor del 54% de los encuestados sostiene que el Bitcoin afectará los precios de la canasta básica. Más de la mitad concilió que el impacto de la criptomoneda tendrá repercusiones negativas en su economía familiar. El economista Luis Membreño explicó a la prensa gráfica que esto se debe a la volatilidad de la nueva moneda, por lo que para no perder por las caídas en el Bitcoin, se suben los precios para mantener ganancias. En lo que va del 2021, los precios de las materias primas y productos terminados a escala internacional se han elevado debido a la fuerte demanda que ha generado la reactivación de las economías. La tarde de este lunes, la Fiscalía General de la República asumió otro delito a los cargos que enfrenta el ex-elil capitalino Ernesto Mason. Esta vez se le acusa de incumplimiento de deberes por la supuesta apropiación y retención de cuotas laborales, la cual ascendería a más de 5 millones de dólares. El abogado de Mason calificó de ilegal su detención y denunció previamente a centros penales por incumplir las medidas de arresto domiciliario ordenadas hace un mes, así como prohibirle al exalcalde visitas de su esposa y de su madre. Y el hospital El Salvador se encuentra al borde de sus capacidades para atender pacientes con COVID-19, dio a conocer a la prensa gráfica personal médico interno del hospital. Aseguran que actualmente ya no cuentan con ventiladores. De las 500 camas utilizadas para hospitalizaciones, solo están disponibles sin cuenta y se calcula que hay al menos 289 personas en estado crítico ingresadas en la UCI. El personal confirma encontrarse agotado debido a las hartas jornadas y la sobrecarga de trabajo por la cantidad de pacientes. Cada médico tiene al menos 25 camas a su cargo, lo que complica la calidad de atención que se brinda. De nuestra parte ha sido todo por el momento. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Será hasta mañana.